En 1984 nació en el país la televisión privada y con ella obviamente se amplió el horizonte temático televisivo, pero para las clases acomodadas la televisión nunca fue imprescindible, ellas viajan y aprenden las movidas culturales del mundo entero en vivo y en directo, por eso el rap y otros elementos del hip hop vinieron a Bolivia de la mano de los niñitos bien como una moda, por lo tanto obviamente pasajera, porque como cultura encarnada en el tuétano mismo de estos jóvenes, el hip hop solo podía ser posible en el espacio popular, callejero, desmadrado, el hip hop llegó a Bolivia con compadre y baile del mejor la central obrera del hip hop El baile de los sábados populares permitió pasar de la moda a la gestación de una cultura juvenil que encontró en el rap y el movimiento del hip hop una forma de identificación con la cultura urbana, porque aunque sea por memoria estos jóvenes son finalmente migrantes, un poco de aquí, un poco de allá, mezclados, discriminados, por eso la necesidad de un territorio, de un espacio de pertenencia e identidad era y es inevitable. Es necesario tener identidad, tener tu estilo de vida, tu ropa. Aunque no parezca esta vez pues medio blanquecina que me trae muchos conflictos en este país porque más del 99% dice tú eres de acá y yo, ay, y cuando salgo del país me dicen tú eres de Bolivia. ¿Quisieras ser más morenito tú qué? No sé, quisiera que caigan las fronteras y la gente se dé cuenta del ser humano por lo que es, no por de dónde viene, la bandera que tiene. No soy pobre, tampoco digo que soy rico, me mantengo en ahí. Me gusta grafitear, componer música, después juego fútbol, boli con mi gente. Siempre he querido marcar eso a partir del rap, o sea, yo vengo de Miraflores, tú de dónde eres hermano allá. Yo no soy de clase baja, no he sufrido pobreza, pero entiendo lo que es el rap, es un medio de difusión, de comunicación, de expresión, de diversión. Entonces, iremos juntos en esto, o sea, hacer música, ya, entonces ahí empieza nuestra comunicación, nuestro juego. Creo que encontraron en el rap algo que es único, que es la calle, en la calle todos nos hemos encontrado, aunque sea nos hemos dado la mano alguna vez. Ese es el escenario básico, la calle es el escenario donde todos nos podemos saludar bajo el sol. Sin embargo, creo que tú eres una especie de rebelde sin mucha causa, ¿no? O si tienes por qué ser rebelde, o no hay por qué definir o precisar la rebeldía. ¿Cuál sería la causa? Que se yo, la gente de las maderas, no sé, pues los salteños mismo, tendrán por qué rebelarse, digo, son más de 500. Entonces, como nos hablamos, digamos, yo los llamo como hermanos, por eso somos... ¿Qué te hermana con ellos? ¿Qué te hermana con ellos? La música. No hay género que nos hermane más que la música. Rompe todo. Somos hermanos de sangre, porque somos bolivianos, porque somos bolivianos. La unión es la, 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 la unión es la fuerza. Muchos de la gente piensan que por la forma de vestir somos maleantes. Y yo también, yo, hay otra diferencia, que hay, hay raterosos o gente ratera que se viste de roca clásica. Y también hay gente ratera que son de tenis y somos políticos. Y esos no, 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 no son condenados como la gente de nosotros. A nosotros nos condenan porque nosotros somos gente o por la piel o por la forma de vestir, somos vallos urbanos, nos tratan mal y eso no debe ser así. Entre nosotros, no, si somos bolivianos tenemos que querernos entre uno. La ley tiene que ser para todos, ¿no? Para solamente uno. Los políticos roban y no pagan como los pobres. ¿Tú crees que aquí hay prejuicio y discriminación, digamos, social? Sí, pues, hasta ahorita no podemos hablar de lo que hacemos debajo de eso. Porque lo que pasa, yo nunca he formado parte de unas pandillas y me hacen hablar de eso. Y yo así, porque conozco a mis amigos que han formado parte de pandillas. Y en nuestras conversaciones no hablamos de nuestro pasado porque ha sido muy doloroso para todos nosotros. Me incluyen al grupo porque yo he tenido mi pandilla de chicos alegres. Que no hacíamos cosas malas a nadie. Pero nosotros fumábamos, nos drogábamos, chupábamos. ¿Tú crees que, en principio, que hay una crisis de identidad? No sé. Ojalá que los que la sufran... Es que alguna vez he leído, además, he leído en las entrevistas de qué sé yo que te hacen, que en esto hay una búsqueda de afirmación, digamos, de la identidad, ¿no? De la cultura, de la gran tribu. Hoy día estaba dando mi taller de rap. Les digo a los cuantos que forman parte de una mara. ¿Cómo es? ¿Cuántos son? ¿Hartos? ¿Cuántos altos? ¿100, 200, 30, 40? Díganme el número. Más o menos 70, 80. Ya pues, ustedes sean los portavoces de esa mara. No se aburran. Es aburrido solo pelearse, ¿no? Ir a la calle. Entonces, es necesario que esa mara tenga a sus raperos. Y mejor si dan buen mensaje, ¿no? Entonces, por ahí va. Pero, ¿tú crees que efectivamente existe? O sea, hay esa necesidad de, no sé, de pertenencia en este caso, ¿no? O sea, de saberse dentro de un grupo porque como que el mundo anda como muy acelerado y de pronto las personas nos sentimos como un poco descolocadas y hay una necesidad de pertenecer a algo, ¿no? Y de ahí el tema de lo que me acabas de decir, ¿no? El tema de las tribus urbanas que dices, de las pandillas, de las maras. ¿Crees que es cierto esto, que sucede así? Bueno, antes me gustaría dividir porque las maras y las pandillas son cosas de los barrios y los guetos y las laderas y las villas pobres, ¿no ve? De ahí salen las maras. Ahora, si que hay grupos de chicos felices que forman en colegios de clase media alta y de clase media y no sé qué y se llaman hijitos de papá y hacen cosas malas, no son maras. Porque no manejan armas, manejan otras jodas. Y si manejan armas, entonces no sé qué serán. Pero son grupos de chicos que se entretienen en grupo haciendo cosas delincuenciales. Eso a mí, como comunicador, me importa hartísimo. Como músico, para nada. Un dato para todos los hip hoperos que les encanta esa idea de, o sea, el porqué es, ahí se ha estancado lo que es nuestro rap. Porque no hay brillos villegas de 35 años raperos. Yo soy de los 20, 28. No hay gente de la edad de Octavia rapera en Bolivia. ¿Por qué no hay estos raperos? Porque se ha estancado, se ha estancado, se ha estancado en eso. En que yo me visto primero así, como New York. Yo me visto bonito y yo bailo bonito por un concurso. Ahí se ha quedado todo en los 90. Nadie ha querido hacer rap en los 80. Nadie ha querido hacer rap. Nadie ha querido, digamos, hacer DJ. Entonces la cultura se ha quedado en eso. Las mismas notas siguen hablando de eso. De la pandilla. De qué te ha pasado. Está convertido el rap. Sí, me ha convertido. Ya no soy malo, pero no es verdad. El hip hop está atravesando su tara mental. ¿Qué es esa? Ay, yo te voy a joder, cabrón. Te voy a envidiar, te voy a matar. Solo porque soy un tarado. ¿Por qué? Porque te envidio, porque no me gusta lo que haces. Porque eres mejor. Te quiero joder. Esa es la tara mental que está atravesando, lamentablemente, mi tribu urbana. Y así generalmente ha sido. Por lo general, yo soy más macho porque te pego. Porque visto bien. Y nunca por lo que... Oye, ¿qué capo es ese tipo? Porque piensa en unas letras. Y las ha arrimado. Y viene de Villa San Antonio. O viene de La Garita. O del Puente Topate. Este chango es Aymar. Es de la ladera. ¿En serio? Sí. Entonces, ahí empezó mi experiencia. ¿Por qué tu sorpresa, a ratos, con que la gente de las laderas, la gente del alto, diga, produzca... ¿De qué? Diga cosas. Haga, produzca, escribe. Así te sorprendes. No, todo bien. Yo creo que era necesario. Pensaban que los salteños eran solo chicos malos. Chicos malos. Me siento orgulloso de haber sido uno de los primeros en cruzar la línea del peaje. Por más de dos años. la paz, mira flores, placer. He descubierto que hay talento en el alto. Chicas, chicos. Dios me lleve a lograr fundar una escuela ahí arriba así. Y buen rap. Y crudo, como es el rap. No, todo bien. Yo creo que muy bien.